Este ejercicio es similar al anterior, así que tenemos una transformación que nos dan como dato y nos dice, a ver, ¿cuál sería el transformado del cuadrado unitario? ¿Qué es el cuadrado unitario? El cuadrado unitario es el cuadrado que tiene vértice en 0, 0 y que tiene dado 1 y 1, formado por los vectores, digamos, de la base canónica. Este sería 0, 0, ese es el primer vértice, 1, 0 el segundo, 0, 1 el tercero y 1, 1 el cuadro. El área de esto vale 1, la superficie, y ese es el unitario. Cuando yo le aplique a esa figura, a estos cuatro vértices, esta transformación voy a obtener una serie de vértices. El transformado de 0, 0 es 0, 0, el transformado de 1, 0 es 2 por 1 más 0 es 2, 1 más 3 por 0 es 1, el transformado de 0, 1 es, a ver, 0 en x, 1, 1 acá, me queda 1, 0 más 3 por 1, 3, ahí, ahí, no me da, bueno, sí, está bien. Y me falta el transformado de 1, 1, que es poner 1 acá y 1 acá, o sea, 2 más 1, 3, 1 más 3, 4. Si dibujo esto, voy a tener que el 0, 0 coincide. El 1, 0 vino a parar a 2, 1, acá aproximadamente, a esta posición. El 0, 1 vino a 1, 3, acá arriba. Y el 1, 1, a 3, 4. Voy a armar la figura. No me va a quedar un cuadrado, me va a quedar un cuadrilátero. Sería este punto unido con este, este con este, acá, listo. Este es el cuadrado unitario transformado a través de esa transformación T. Y el área, vamos a calcular el área de dos formas. Yo voy a decir, es un rectángulo al cual le voy a restar ciertos cuadrados, este y este, y otros triángulos, ¿sí? A ver, el área total es 3 por 4, 3 por 4, 12, menos este cuadrado y este cuadrado. Cada uno de estos cuadrados tiene área 1, 1 por 1, o sea, menos 2. Le voy a restar este triángulo, que es igual a esto, o sea, dos veces este triángulo. Menos 2 por, este triángulo que tiene 2 por 1, este también es 2 por 1, tiene base por altura sobre 2, o sea, que me queda 2. Y me quedan ahora, este triángulo de acá y este otro, que tienen base 1 y altura 3. También le resto dos veces, base por altura sobre 2. Esto se va. ¿Cuánto me da el área? ¿Qué resultado? 12 menos 2, menos 2, menos 3. Esto me da 5. ¿Sí? ¿Será eso? ¿Lo podremos verificar o corroborar de otra manera? Sí. Vamos a buscar la matriz de la transformación, poniendo el transformado de 1, 0 y el transformado de 0, 1 como columnas. Lo tengo acá y acá. Es 2, 1, 1, 3. Si yo calculo el determinante de la matriz de la transformación, me queda el determinante de 2, 1, 1, 3, es 2 por 3, menos 1 por 1, 6 menos 1, 5. En el próximo ejercicio, en el próximo video, vamos a hacer algo similar, pero con transformaciones de R3 en R3. Y en vez de área, vamos a calcular volumen. Y el volumen va a salir de esto, porque va a ser el volumen de un paralelo epípedo, que es el producto mixto. Hagan memoria. Bueno, hasta el próximo video.